Y mi trabajo es la joyería, orfebrería, trabajo en plata, alpaca, ya hace 10 años que estoy en la feria. Esta es durante las vacaciones de invierno, son 9 días acá en la plaza y estamos participando 6 ferias, como les contaba, el boulevard que es la mía, mercado de pulgas, la fluvial, los chicos de paño al piso, los chicos de la feria del encuentro acá en el centro y del parque Alem. Hasta ahora la feria viene bien porque venimos con buen clima, así que estamos contentos. Hay turismo que está bueno, vemos un montón de extranjeros dando vueltas, que vienen a vernos. La idea es que cada año la feria se haga conocer más, que es lo que por ahí nos gustaría que pase. Hay propuestas de todo tipo, joyería como el mío, pero hay muchos lindos trabajos para que elijan. Los invitamos a todos a conocer, estamos hasta el sábado por el Día del Amigo, estamos ofreciendo un montón de opciones así de todo precio, así que bueno, están invitados a venir a verla. De 10 a 20, sí, y el clima nos está ayudando, así que nos quedamos hasta tarde.